Triste va Sami, eso fue lo que me regalaste en Puerto Rico Mira, es el asombrero mío Bienvenidos a mí El triste que usaba Mario es de Jamaica Jamaica Que me diga lo contrario Yo hablé con el mismo Mario Porque él era mi amigo Y un día Que el cantante no le había llegado Yo fui a ver el grupo Porque era tan bueno en el grupo Y descubrí La grandeza de Mario Hernández Que acompañó Que hizo que se corriera hacia él Ese gran señor que conocen como Oscar de Alon Oscar de Alon guardaba en su baúm Los discos de Mario Hernández Y con eso fue que comenté ¿Y grabó mi único amor? Y con eso fue que comenté Yo aprendí Cuando ella me ha entrevistado allá en Puerto Rico Y mi esposa Y mi esposa sabe quién es ella Y le hice saber Que mis hijos Mi esposa Mis vecinos Todos están súper agradados De la manera tan bonita que traen No solamente a Sami Sino a todos y cada uno De la forma de empate De mi orquesta Yo quiero pedirle a Dios Que me mantenga en salud Todos los años que él quiera Para yo poder regalar Al pueblo Lo que el pueblo se merece Muchas gracias Vaya 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 Si no hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere de qué vale Hay que gozar de todos los placeres Cuanto no va a morir, nadie lo sabe